Necesito llevarte a un lugar y tenerte solo a mi lado Donde ambos podamos platicar y transformar esclavitud en libertad Necesito llevarte a un lugar y tenerte solo a mi lado Donde ambos podamos platicar y transformar esclavitud en libertad Te quiero como el mar quiere a los ríos, te quiero como el ave quiere a su árbol Te quiero como las nubes quieren a su aire, te quiero como el cuerpo quiere a su alma Ahora en Payo Matán Mirabal y Estefano Cadena Esta es la tuya hermano querido Y en el 4, a mi sopa llevo Damele bajo, David Moronta Ni 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 Y en la maraca, todos para en Mirabal Y en la maraca, todos para en Mirabal Te quiero y eres lo más importante Formarías gran parte de mi vida Yo no sé qué haría vivir sin ti Hasta que Dios ya nos pueda separar Te quiero y eres lo más importante Formarías gran parte de mi vida Yo no sé qué haría vivir sin ti Hasta que Dios ya nos pueda separar Te quiero como el mar quiere a los ríos Te quiero como el ave quiere a su árbol Te quiero como las nubes quieren a su aire Te quiero como el cuerpo quiere a su alma